...alabados en nombre del Señor, porque sabemos, aleluya, que los espíritus, aleluya, gloria a Dios también, aleluya, nos molestan, alabados en nombre del Señor, clamando, iglesia, no lo escucha la iglesia clamando, esta es la generación, aleluya, una generación que te perdió, pero clame por esta generación, aleluya, esta es una generación, aleluya, que no se perderá, porque su palabra va a estar en sus corazones, ¡wow! comience a clamar como si fuera tu billete, comience a clamar como si fuera tu billete, comience a clamar como si fuera su familia, reclamen los tornillos para Cristo, reclamen los tornillos para Cristo, ¡wow! que el sistema no sea que le denque, que el sistema no sea que le denque, sino la palabra de Dios. ¡clama hermano, clama, 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 clama en el cuello! ¡clama en el cuello, clama en el cuello, clama en el cuello! ¡clama vos el cuello! ¡parle del nombre de Jesús! ¡ay, me uno con mis hermanos y hermanas, Dios! ¡parle, mire esta generación, aleluya, que se levanta! ¡parle, tú dijiste que oremos, Dios mío, aleluya, de la generación, aleluya, que se levanta! ¡parle, en esta hora, me uno con mis hermanos ahora! ¡estamos clamando por esta juventud, esta niña, Dios mío! ¡lo próximo ando, lo próximo ando, lo próximo ando, ¡parle, que el sistema no lo dañe! ¡y, establecemos tu grande! ¡parle, mire esta en tu evangelista! ¡parle, mire esta en tu misionero! ¡dios mío! ¡parle, mire esta en tu misionero! ¡oh, Dios mío, Dios mío! ¡ay, no, respetemos tu espíritu del diablo! ¡ay, espíritu santo! ¡ay, de la gente está jugando a tu hijo! ¡ay, de la gente está jugando a tu diablo! ¡ay, de la gente está jugando a tu mano! ¡Aleluya! 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 ¡Juele ¡Juele! ¡La iglesia que tiene el poder! ¡La iglesia que tiene la autoridad! ¡La iglesia que tiene el dominio! ¡Lo recordó donde estando! toda malicia del diablo todo el espíritu del cojuro todo el espíritu de presentación de demonios en esta hora sal por tierra hay libertad de libertad se bate la malicia se bate la malicia se bate la belleza se bate la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza son libres 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 Dios su padre Dios rompe toda cadena abrimos este sector con la sangre de Cristo no queremos la limpia en este sector no queremos no queremos no queremos impotación de demonios en este sector para su vida porque la iglesia hace mañana